Las buenas acciones pueden ser muy pequeñas, pero con resultados gigantescos. Yo soy taxista, y a pesar de tranqui y el estrés de la calle, a veces uno anda apurado. Siempre que hay un peatón para cruzar la calle, yo me detengo y le doy el paso. Yo estoy en la universidad. Hay días en el que salgo cansada. Tengo que tomar el bus para mi casa. A pesar de que voy cansada, si se sube una persona mayor y no hay puesto, yo le cedo el mío. Yo trabajo en un restaurante, y a pesar de que a veces el día está pesado, siempre recibo a los clientes con una sonrisa y un buen trato. En mi escuela, hay un niño que en recreo se queda en el salón porque no tiene dinero para comprar merienda, pero yo siempre comparto con él. Las buenas acciones nos hacen mejores personas. Esta es una campaña de Java Youth S.A. y Grupo Innova, promoviendo las buenas acciones.